Buenas tardes, ¿cómo anda la gente del Ascenso? Bienvenidos a mi canal de YouTube Bienvenidos al capítulo número 2 de Nico Gracino en Ascenso Suscríbanse, pónganle me gusta y abróchense los cinturones porque nos vamos a Lomas de Zamora Juega los Andes frente a Doxud, pero nosotros vamos a contar la historia, la historia del Mil Rayitas Del gigante de Lomas que parece que está dormido Capítulo 2 de Nico Gracino en Ascenso ¿Nos vamos? Nos vamos a Lomas de Zamora ¿Me acompañas? Me estoy de remera para la República de Lomas de Zamora, a donde está el Dios, papá, el Diego Armando Saludos para la gente Bueno, llegamos a Lomas de Zamora, estamos en el Eduardo Gallardón En uno de los estadios más grandes y más lindos del Ascenso, sin lugar a duda, más de 30.000 personas Venimos a disfrutar del partido que Los Andes va a estar jugando con Doxud Pero además a repasar y a conocer la actualidad de este Los Andes De este gigante del sur del conurbano bonaerense Que desde hace un tiempo a esta parte está dormido Por su historia, por su gente y por todo lo que moviliza socialmente Sin lugar a dudas Los Andes, debe despertarse En Nico Gracino en Ascenso, en mi canal de YouTube Lo empezamos a disfrutar, nos metemos adentro del estadio Y empezamos a recorrer la intimidad del Club Atlético Los Andes Esta vez, el autógrafo lo pongo yo Y empezamos a recorrer la intimidad del Club Atlético Los Andes Nos cuesta muchísimo y nos duele muchísimo jugar en primera vez ¿Qué tenés para decirle a todos los hinchas, los fanáticos del Ascenso que siguen el canal? Que quizás no son hinchas de Los Andes Pero vos tenés que transmitirle lo que significan Los Andes Para vos y para toda esta gente que va a venir hoy a la cancha Bueno, a ver, Los Andes es un club histórico del Ascenso Indudablemente, uno de los de acá de Buenos Aires Capital y Gran Buenos Aires Nos puede nombrar a Chicago, el Boys Quilmes, que jugó más en primera Tigre, que ahora está en primera obviamente Pero jugó muchísimo el Ascenso Incluso también nuestros vecinos acá de Temperley También que son históricos de la segunda categoría Los Andes es un club grande del Ascenso El único club grande del Ascenso Que hoy está fuera de las dos categorías principales Y para hablar de la gente, o sea, a ver, obviamente para el hincha de su propio club O sea, nuestra hinchada siempre va a ser la mejor Yo siempre menciono dos acontecimientos históricos De la hinchada de Los Andes o del socio Que el primero fue en 2012 cuando recuperamos la sede Que estaba concesionada por casi 50 años Lo que terminó siendo Después con el tiempo, obviamente, el 23 de mayo El día de julio del hincha de Los Andes Y el año pasado, ¿no? El año pasado, con todas las marchas que hubo Cuando Los Andes estaba al borde del descenso Literalmente la gente de Los Andes Terminó salvando a Los Andes del descenso Porque si no hubiese sido por la gente Hoy Los Andes estaba en primera serie Y el tercer punto, también lo puedo agregar Es que hoy Los Andes vuelve a ser un club Un club democrático por la gente, ¿no? Por el hincha y el socio de Los Andes Así que con eso describo lo que es el sentimiento Y la pasión del hincha y el socio de Los Andes ¿Hincha de Los Andes hace cuánto? Que venís a la cancha, que transitás el club, que andás por acá De toda la vida Primero, obviamente, por herencia familiar De mis viejos, de mis tíos Y después terminó siendo por elección Mis viejos viven a cinco cuadras de la cancha Así que desde que tengo memoria me traen A la popular Mi viejo me alzaba para que yo pueda ver los goles cuando era chiquito Porque era un enano Así que desde que tengo memoria siempre en el club Bueno, hay una pregunta que por ahí se hace mucho Pero que me parece que para estas instancias Y para lo que tratamos de mostrar en el canal Es importante hacerla ¿Qué es Los Andes para vos en tu vida? Y para mí es el club de mi barrio El punto de reunión con mis amigos Venía a jugar al tenis en el club El club Bavi en Los Andes Natación en la sede Es un club muy importante Que tiene divididos sus establecimientos entre el estadio Donde tiene colegio desde jardín hasta secundario Tiene tenis, tiene pileta de natación Tiene un gimnasio en la sede Tiene un predio en otro lado Así que transité toda mi vida en el club Como cualquiera Conociendo amigos Con mis amigos del barrio Es un club de barrio gigante Y se nota Porque digo Nombraste todas cuestiones Que en lo social son muy importantes Que convoca a mucha gente Y que además en el fútbol Convoca a mucha gente Y tiene un estadio Como el que estamos observando Y como el que estamos viendo ¿Qué pensás vos cuando ves todo eso? Cuando lo decís Y te escuchás Y mirás Y hoy estás en la B metropolitana A punto de descender a la C En la última temporada Muy cerquita del descenso Y se contrasta demasiado Con todo esto que vos acabas de decir Todos los hinchas Me parece que quieren lo mismo En el 2002 Andes jugó en primera Yo era chico Fue hace veintipocos años Y después tuvo dos episodios En los que casi desciende a la C Yo creo que el hincha Acompaña como cualquier hincha de fútbol Pero es consciente De que los Andes No está donde pertenece estar Logró establecerse en la B nacional No hace mucho tiempo Y después descendió Y ahora le está costando Y ojalá que vuelva A donde merece estar Porque eso genera Una energía positiva Y un círculo virtuoso Que va a hacer que el club crezca Que venga más gente a la cancha Que haya más vida Que haya más vacantes en el colegio Y es lo que va a ayudar No solo para los Andes Sino para el barrio Para el municipio Y para todo Necesitamos que el club esté activo ¿Y en este 2023? ¿Ves esa posibilidad? ¿Vos crees que el gigante Se puede despertar o no? Yo creo que Si en algún momento Se inicia un proceso de crecimiento El club tiene potencial para crecer Como vos decías Un gigante dormido Hay que ver si se despierta Yo creo que si se despierta Porque tiene potencial humano Potencial de hinchas Potencial futbolístico Tiene un predio Donde en los últimos tiempos Hay muchos jugadores de los Andes De Salomón Y del equipo de Salomón De 2021 y anteriores Jugando en primera Así que yo creo Que los Andes Puede despertarse Si se arranca un proceso Que genere eso ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas ¿Cuándo está el pati Acá en Lomas? ¿500? ¿Completito o solo? Solito Bueno A ver el poquito ese Bien de ascenso, ¿no? ¿La ves? ¿La ves viable? Sí ¿Sí? Se armó un lindo equipo La verdad que estuvimos El año pasado No vamos a tener nunca más Creo ¿Hace cuánto Que venís a la cancha? Del año 83 Del 83 ¿Qué es los Andes Para vos? ¿Qué significa? Y el barrio Es todo ¿Sos de acá vos? Sí Ahora me mudé Pero No dejo a venir nunca ¿Y ¿Qué te pasó El año pasado Cuando estuvieron tan cerca De descender a la primera C Con lo grande que son Con la cancha que tienen Con la gente que mueven Y con todo lo que es socialmente Los Andes, ¿no? Casi me muero un infarto Si no íbamos a la sea Ahí sí que Arruinaba totalmente Bueno, pero Es como se dice Es un gigante dormido Hay que despertarse Nada más, ¿o no? El barrio más popular del sur Nosotros no somos El capo del sur Ni ninguna de esas Audeces que dicen Somos el barrio más El equipo más popular del sur Bueno, ¿será este año? ¿Será el 2023 que se defierte? Si no, será Seguiremos viniendo igual Ahí está Salud Gracias 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 Bueno, estamos dentro Del campo de juego Del Eduardo Gallardón Aquí en Lomas de Zamora Un estadio Extraordinario Lo estamos recorriendo Estamos caminando Cada lugar Lo estamos compartiendo En Nico Gracino En ascenso Si te gusta Suscribite Ponele me gusta Más de 30.000 personas Entran en esta cancha En un equipo que hoy Está jugando En la tercera división Del fútbol argentino Que estuvo muy cerquita De descender En la última temporada A la cuarta Por eso hablamos De un gigante dormido Porque realmente Los Andes Es un club social Con convocatoria Con estadio Y con una infraestructura Que merece estar Mucho más arriba De donde hoy se encuentra Para dejarles un datito especial Para los rockeros como yo Aquí En esta cancha En este campo de juego Tocó por última vez Sumo En 1987 El último recital De Luca Prodan Antes de morir Se dio aquí En Loma de Zamora En la cancha De Los Andes Futbolísticamente hablando Tenemos que decir Que Los Andes Estuvo 6 temporadas En la máxima categoría Del fútbol argentino 3 veces Ascendió A primera división La mejor racha La mejor marca Se da en el año 68 Cuando consigue Entrar sexto En el torneo metropolitano Y logra la clasificación Al nacional El recuerdo más cercano En el año 2000 Logró El ascenso El último ascenso A primera división Ganando En la semifinal De aquel torneo De la B nacional Nada más Ni nada menos Que contra el rival De toda la vida Triunfo frente a Banfield Y eliminación En las semis Para meterse Más cerquita De lo que después Fue el sueño De volver A la máxima categoría Fatal ¡Gracias! ¡Gracias! Y fue bastante angustiante La verdad que fue bastante angustiante Como bien dijiste vos Somos un gigante dormido No merecemos ni siquiera estar en la zona nacional Tendríamos que estar jugando en primera Pero bueno, esperemos que las cosas vayan cambiando Y bueno, cada año la ilusión se renueva Siempre ¿Vos decís que este año se puede dar? Sí, se nos va a dar Bueno, no hay que perder la ilusión No más, sino no vendría más la cancha Bueno, y lo último para cerrar ¿Qué es Los Andes para vos en tu vida? Todo, sí La verdad que Los Andes significa todo Es mi sentimiento de pertenencia Los colores El barrio Un montón de cosas Gracias El barrio Es mi sentimiento de pertenencia ¡ suck! Yo un Que desgracia ¡Gracias! Nos vamos despidiendo del Eduardo Gallardón, de la cancha de los Andes, de Lomas de Zamora Estuvimos recorriendo cada rincón, cada lugar, hablando con los socios, con los hinchas Con los que quieren de verdad a este gigante del conurbano bonaerense Que hoy parece estar adormecido, que hoy no atraviesa su mejor momento Desde lo futbolístico y desde lo institucional Pero que este fin de semana en las elecciones tendrá la posibilidad, gane quien gane De empezar otra vez a pensar en grande De por lo menos volver a la segunda división del fútbol argentino El lugar que le pertenece y que ha transitado la mayor parte de su historia Lo disfrutamos y lo vivimos en Nico Brasino en ascenso Te pido que te suscribas, que pongas un me gusta Que nos acompañes en este proyecto Y que disfrutes de la historia de los Andes El presente de los Andes El gigante que está dormido Esta vez en mi canal de Youtube El Autógrafo lo puse yo